Muy bueno, una experiencia y para que nosotros vayamos bajando en cada localidad todas estas cosas, haciendo este conocimiento para que conozcan los ciudadanos cuál es el proyecto, cómo lo va a encarar el senador. ¿Cuáles son los puntos principales de plataforma de alguna manera que dio a conocer el senador Pichetto? Se tocaron todos los puntos, todas las áreas, en todas las áreas hubo y se escuchó a ver cuáles eran las problemáticas de cada área para después poder ir delineando él con su equipo a dónde tiene que fortalecer su proyecto de gobierno, dónde está más débil, dónde necesita más, eso fue lo que pudimos captar muy bueno el trabajo, pudimos intercambiar ideas con la gente y eso a nosotros nos hace muy bien poder ver aquello e integrarlo después acá, cómo podemos ir trabajando, cómo nos podemos ir manejando en este sentido. Jorge, teniendo en cuenta que el senador Pichetto ya fue candidato de la provincia de Río Negro a gobernador, ¿cómo se ve a cara del 2015? Bueno, y también en tiempos diferentes porque todo nuestro país fue cambiando mucho en estos años del Frente para la Victoria y la provincia también ha cambiado. Sí, hola, buen día, Romy. Mira, con respecto a lo que vos me estás preguntando, yo creo que el alineamiento que tiene hoy por hoy el senador Pichetto está muy claro. Hoy es otra la política, es otro momento político, como vos decías, venimos de un gobierno provincial totalmente desgastado, porque nosotros estuvimos viendo, lo que es reclamo, bandera, cortes, o sea, la gente te lo está haciendo notar. ¿Eso a qué apunta? Apunta que hoy es lo que se busca, es no un cambio, porque no es un cambio, sino hacer realmente la política que tenía prevista el gringo Soria en su momento cuando ganó, que es la que va a continuar Pichetto. Quedó muy en claro eso cuando nos reunimos, lo que comentaba Gabriel, donde diferentes técnicos, hay una cosita que yo quiero recalcar que la gente tiene que saber. Todos los que fuimos invitados, todos los participantes de esa reunión, no significa que van a ser ni secretario, ni ministro, ni nada por el estilo, porque el senador lo que buscó con su equipo de trabajo es ver la problemática desde la base. Nos dividimos por áreas, de acuerdo a lo que es el gobierno, o sea, educación, producción, energía, trabajo, y luego se concluyó en un plenario general donde cada representante de esas comisiones daba su... Inclusive hubo gente de Bolsón sobre el tema de la fruta fina, o sea, del problema de la fruta fina, o sea, fue muy completo, muy completo como el resto de la... en la educación. La educación fue un trabajo muy enriquecido porque se habló realmente de lo que está sucediendo en el aula. O sea, se habló en el aula, lo que sucede en el aula estuvieron directores, o sea, un montón de gente afectada a lo que es educación y se vio la problemática real, donde hay un fracaso total de las escuelas de jornadas extendidas, donde no hay profesores, que se los nombran por tres meses, después no renuevan, o sea, todo eso se trató, como en todas las otras áreas. Pero yo te digo que fue un trabajo muy enriquecido, muy lindo. Gracias por ver el video.